Gracias. Ok, Bernal, ya te quité la falla. Bueno. Yo te tomé asistencia, Janina. No es necesario que escriban ahí el nombre. Gracias, profesor. Bueno, vamos a hablar sobre el capital, sobre el capital de la sociedad. De lo que hemos hablado, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta ahora no, doctor? No, señor. Para mí, en mi caso, no, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya quedó claro ahí con el artículo 24, la responsabilidad de los administradores, doctor. Ahí estamos, mejor dicho, con un relojito. Ok, listo. Bueno, vamos a hablar sobre el capital de la sociedad. A ver, la sociedad, cuando se conforma, como lo dice la definición del artículo 98, los socios hacen unos aportes y con esos aportes van a desarrollar la actividad social. Vamos a ver qué esperan tengan unas utilidades. Entonces, el capital. Vamos a hablar del capital, vamos a hablar del capital suscrito, que es lo que, lo que se suscribe. Pero tratándose de. Tratándose de las sociedades de capital. En las demás, solamente hablaríamos de capital suscrito, porque ahí el capital suscrito debe ser pagado inmediatamente. O sea, en las sociedades colectivas, sociedad en comandita simple y la sociedad limitada. El capital autorizado es el que la sociedad define que va a ser el máximo, el máximo que la sociedad va a tener. Y ese capital autorizado, no importa cuál sea la forma como se realice ese aporte. Cuando hablamos del capital, se refiere a la suma en total, sí, a una cifra, más no a la forma como se haga el aporte que hace parte de ese capital. No sé si me hago entender. No, profe, qué pena. Sí, profesor, pues yo creo que entiendo que, perdón, yo creo que entiendo que si de pronto la persona tiene una bodega o algo y puede darla en parte del capital y ellos la necesitan, ¿podría ser algo así? Sí, los aportes pueden ser en dinero, sí, serán efectivos, en bienes, y cuando hablo de bienes, pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles o trabajo. Cualquiera de las tres formas son las formas de hacer aporte. Entonces, cuando hablamos del capital, se refiere al valor, a la cifra, no a la forma como se aporta esa cifra, a ese valor económico. Cuando hablamos que la sociedad va a tener 100 millones de capital, 100 millones de pesos de capital, no necesitamos entrar a definir si esos 100 millones de pesos efectivamente entran en efectivo y hacen parte de la caja menor, o si esos 100 millones están representados, 50 millones en efectivo y otros 50 millones en un vehículo. No es necesario realizar esa aclaración, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese valor del capital es el valor económico. Entonces, queda claro que cuando hablamos de la capital de la sociedad, no estamos diciendo solo de lo que se aporta en efectivo, sino todo lo que la sociedad dice que tiene como aportes. ¿Ok? ¿Queda claro esa parte? Sí, pero... Sí, doctor. Ok. Bueno. Bueno. A ver, doctor Pedro Romero. Doctor, buenas noches. Una pregunta, doctor Romero. ¿Qué tipo de bienes muebles se podrían aportar a la sociedad? Claro, muy claro, la tengo ahí. Claro, de bienes puede ser un lote, una bodega, una casa. ¿Qué más hago, digo yo ahí? Muebles, bienes muebles. Bueno, un vehículo, un vehículo, una lancha, una lancha, una lancha. ¿Qué más? Un avión. Sí, puede ser también. Una motocicleta, una bicicleta, bueno. A ver, yo no sé decir. Guillermo Alexander. Presente, profesor. ¿Qué tipo de bienes, que no sean bienes muebles, podría aportar los socios al momento de constituirse esa sociedad? Lotes, edificios, casas. ¿Y cómo se llaman esos bienes? ¿Bienes qué? Inmuebles. Ok. Y además de los inmuebles, ¿qué otro tipo de bienes? ¿Materias primas, podría ser, profe? Los muebles. Maquinaria. Muebles son los que ya dijo Pedro. Bienes muebles, inmuebles, ¿qué más? A ver, Claudia. Sí, profe, yo le, yo estaba aquí retomando, sería como la, creo yo, en el caso de mi negocio, como los clientes que se, me está aportando el otro socio, la lista de clientes, ya de pronto contratos ya constituidos, eso sería un aporte. ¿Cómo así? ¿Y qué valor le darías a cada persona? O sea, cada contrato, el valor que tenga cada contrato. Por lo menos, en el caso de la inmobiliaria, se asoció conmigo una niña y ella, como aporte, entregó parte de dinero y parte de una lista de, lista no, entregó las carpetas donde fueron inventariados esos clientes, cada contrato cuánto valía. Pero adicional de eso, pues, se descontó lo que ya se había transcurrido, lo que se había... ¿Y qué aporte y qué valoración económica le diste al contrato? Los contratos, lo que estaba vigente en ese momento, por lo menos un contrato que era de un año y en eso que ya habían transcurrido seis meses, solamente tomamos los seis meses que hacían falta. De esa manera, nosotros liquidamos los contratos y eso fue lo que ella aportó a la sociedad. ¿Eso serían, entonces, bienes muebles? No, eso sería cartera, ¿no? La clasificación de los bienes, ustedes ya debieron ver bienes, son bienes muebles o inmuebles. Ahí no hay tercera vía. Entonces, dentro de la sociedad, los aportes serían bienes muebles o bienes inmuebles o el aporte en industria. Y cuando hablamos del aporte en industria, se refiere al trabajo. Si aporta, como dijo Díaz, una materia prima, esos serían bienes muebles. El aporte en industria es la valoración económica que se le daría al trabajo que desarrollaría el socio. Dime. No podría ser también como acciones o títulos, valores y cosas así que sí se puede. Si fueran títulos, valores, sigue siendo bienes muebles. Ok. Clasifica en muebles. Listo, profesor. Dime, Omar. La calle ni se queda callado. Pero entonces no me gustaría con yo que se pueda enterar, ¿por qué? Dime, Omar. Doctor, tengo una duda, me disculpa si no logro entender una cosa. Por ejemplo, en el caso de Lucho, de Luis del Llano, de Wilfrío del Llano, que ellos quieran hacer parte de la sociedad que yo tengo y para invertir un capital ellos tienen cabezas de ganado. ¿Eso podría ser también como aporte a lo que estamos haciendo, doctor? Claro, pero serían bienes muebles. Ah, eso está entre los bienes, ¿cierto? Bienes muebles, sí. O toca escribirlos como bienes muebles, doctor. Bienes muebles. Que hablamos de cabezas. Bueno, gracias, doctor. Muy amable. Entonces, ese aporte en industria que está realizando esa persona sería un aporte de trabajo. Entonces, a ese trabajo, a esa actividad que va a desarrollar, ese socio se le da una valoración económica. ¿Por qué hay que darle una valoración económica? Porque al momento de repartir las utilidades, pues esa persona, ese socio que está aportando su trabajo, tiene que saber cuánto va a recibir, qué porcentaje de utilidades va a recibir. Imagínense que el doctor Omar García va a Roma y realiza un curso de pizzería. Y viene con la idea y le dice al doctor Zárate, doctor Zárate, aprendí a hacer la auténtica pizza italiana, con horno de leña y tal. Y entonces, necesito, quiero montar una buena pizzería al estilo italiano, pero no tengo el dinero. Necesito un inversionista, necesito un socio capitalista que aporte el dinero. Entonces, el doctor Wilfredo Zárate le dice, bueno, asociémonos, cualquiera que sea el tipo de sociedad. Y le dice, yo le aporto 50 millones de pesos para que con eso podamos montar el establecimiento del comercio, desarrollar la actividad. Y colocan que el capital de la sociedad sea 100 millones, los 50 que está aportando en efectivo, Wilfredo, y le dan una valoración a ese aporte en trabajo que va a realizar Omar de otros 50 millones. ¿Cuánto tendrían cada uno de porcentaje de la sociedad? Bonilla, ¿cuánto tendrían? Era para hacerle otra consulta, otra inquietud con respecto a los... Sí, pero ahora cuando terminemos esta pregunta. ¿Cuánto tendrían? El 10% doctor. ¿Cuánto Wilfredo? 10%. 10. Cada uno tendría el 50%. Yo creería que el 50% sí, porque él está aportando la idea. Él tiene la técnica, él tiene todo. Exacto. El uno está aportando, por eso dije, Wilfredo aporta 50 en efectivo. Y Omar aporta el trabajo. Y le dice, no, esta es la auténtica pizza italiana y con eso nos vamos a llenar de dinero. Nos va a ir muy bien. Entonces, esa valoración de Omar o ese aporte de Omar, que es el trabajo, necesita una valoración económica. Entonces, el capital, si son 100 millones, donde 50 aportó en dinero efectivo, Zárate, y 50 Omar en el aporte de industria, cada uno tendría el 50%. Entonces, al momento de repartir las utilidades, van a tener el 50% cada uno. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá, hasta esta parte? No, doctor, algo, es tema importante que aprendí ahí, que la persona que aporta la mano de obra o el conocimiento, pues hay que darle como un valor. Eso no lo tenía claro y qué bueno, doctor, ya aprendí algo muy importante. Yo pensé, doctor, que como yo era capitalista, le daba el 10% a la persona que colocaba el trabajo, en este caso a Omar o el conocimiento. Perdón, profe, ¿quiere decir qué? Por eso dije, no significa que siempre sea así, pero por eso dije, Omar aporta su conocimiento, su trabajo, y ese trabajo le dan una valoración de 50, y va a tener 100. Si va a tener 100, pues más 50, 50. Pero pueda que, pueda que el que tiene la plata diga, no, yo le aporto la plata, pero entonces yo voy, vamos 70, 30. ¿Sí? Ya eso depende del acuerdo que hagan las partes, pero yo creería que lo más normal que sucedería es que vayan 50, 50. Porque pueda que la persona tiene el dinero, pero el dinero no se multiplica por sí solo. Uno. Y dos, la moneda se devalúa, o el peso colombiano se devalúa mucho más. O sea, muy rápido, se estaba hablando muy rápido. Entonces, por una persona tener una platica debajo del colchón, o meterla en un banco, en un sete, para que le den pinche 2% o menos de 3% efectivo anual, eso no genera nada de utilidad. Entonces, la plata necesita ser invertida para que pueda producir utilidades, para que pueda mantenerse ese poder adquisitivo, porque si no, se le vuelve plata a bolsillo y se le desaparece. Y es lo que de pronto ustedes habrán visto, o mirarán ahorita, de pronto el fin de semana, en las columnas, cuando empiecen a ver sobre la devaluación del peso frente al dólar. Está rondando los 4,000 pesos el dólar. Eso no le conviene, sino solo a unos cuantos exportadores. Del resto no le conviene. Es decir, a la gran mayoría de la población no le conviene que la moneda esté tan devaluada, porque se encarece todo. La mayoría de las cosas que consumimos son importadas. Entonces, tenemos que pagar más. Así de sencillo. Sí, entonces... Profesor. Profe, qué pena. Eso, ya va. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, es lo que valoraría una persona que tenga una plata que va a aportar una idea de negocio. Que el otro tenga un conocimiento, o sea, digamos, pueda esa idea de negocio generar una buena utilidad para que sea atractivo y haga la inversión y le pueda generar unas utilidades. Porque al final eso es lo que va a buscar, que haya una... Un... Digamos, una... Una retribución en esas utilidades. Antes de la... De las preguntas de usted estaba la de Dairo. Te escucho, Dairo. Sí, doctor. Mi pregunta es, por ejemplo, una patente. Yo puedo aportar una patente a una sociedad y esa patente, ¿cómo sería tomada dentro de la sociedad? Cualquiera que sea el aporte, como ese, entonces sería un aporte de bienes muebles y tendría que dársele una valoración económica. Cualquiera que sea. La patente se toma como un bien mueble. Sí. Son derechos personalísimos, pero esos derechos personalísimos se tomarían como si fueran unos bienes muebles. Ah, ok. Vale, doctor. Muchas gracias. Joana. Gracias, profe. Y al momento de suscribirlo o de anotarlo o de registrarlo, lo que nosotros podríamos llamar como experiencia o aporte, ¿cómo se podría decir? O sea, ¿cómo dice uno en especie o qué nombre recibe este aporte o esta experiencia? El aporte de Omar recibiría el nombre de aporte de industria. Y cuando hablamos de aporte de industria es el trabajo. Ah, perfecto. Gracias, profe. O sea, habrían tres tipos de aportes. Aportes de bienes muebles, aporte de bienes inmuebles y aporte de industria. Gracias. Los aportes de bienes muebles o de bienes inmuebles serían bienes en especie o aportes en especie a de parte del dinero. Hay tres en dinero, en especie y en industria. En especie clasificaríamos los bienes muebles y los inmuebles. Ambos serían bienes en especie o aportes en especie. Ambos tipos de bienes. El aporte en especie no es el trabajo, como de pronto ustedes pensaban. El aporte en especie son los bienes. Muebles o inmuebles. O esos derechos personalísimos, como han mencionado en los ejemplos. Y el aporte de industria va a ser el trabajo. Ricardo y Wilfredo después. Sí, profesor. En caso que alguno de los socios incumpla, pues, con el acuerdo de aportar dinero, cualquiera de los bienes, pues, o capital, ¿cierto? Que incumpla con su aporte. Exacto, con su aporte. ¿Cuáles serían las sanciones que se le podrían aplicar? Bueno, puede la sociedad iniciar un proceso ejecutivo para cobrarle las sumas adeudadas, ¿sí? El aporte adeudado. O puede la sociedad excluir al socio. O sea, no necesariamente va la sociedad a tener que excluirlo. Esa es una posibilidad. Pero la sociedad puede decir, no, no lo vamos a excluir. Vamos a cobrarle, vamos a perseguirle los bienes. Embarguémoslo para cobrarle el aporte que se comprometió y no realizó. Ah, ok. Y igual seguiría, perdón, seguiría participando, ¿cierto? Sí, claro. Wilfredo y después Benítez. Doctor, si yo me asocio con un abogado titulado y le digo, bueno, doctor, yo coloco la oficina, coloco toda la infraestructura. Yo soy estudiante, pero usted ya tiene la tarjeta profesional. Yo consigo los clientes y usted me los atiende, me firma allí con la tarjeta profesional. ¿Ese sería un aporte industrial? Sí, pero ya ahí sería la forma como lo planteas. Más bien es una sociedad de hecho. Sociedad de hecho. La sociedad de hecho. Las sociedades que hemos estado hablando son sociedades de derecho. ¿Qué significa? Que son los tipos societarios que están establecidos en la ley. Y si las personas tienen ambos la calidad de comerciante y desarrollan conjuntamente un negocio, las sociedades de hecho. O sea, cada quien mantiene su autonomía. Solo que frente a ese negocio puntual van en los porcentajes que hayan cuadrado. Benítez. Dot, buenas noches. Dot, el año pasado hicimos un convenio, bueno, un consorcio, pero en este caso usted ya nos dejó claro que eso no hacía parte del tema de las sociedades. Pero también veo que a mí también en este momento me sirve la parte que usted nos dice con respecto al tema de la industria que hace parte de lo que es, por ejemplo, nosotros íbamos 70-30, pero dentro de eso era con respecto al tema del consorcio. Pero adicional a eso nosotros colocamos, fuimos los que conseguimos el contrato y aparte de conseguir el contrato pues teníamos las relaciones públicas. Es una sociedad, el consorcio que le está llamando es una sociedad solo que es de hecho, porque cada quien tiene su autonomía. O sea, sí hace parte del tema, solo que es una sociedad de hecho, porque me está hablando el consorcio, no es una sociedad nueva que crearon dos empresas, es solo por manejar un contrato, donde aportó cada uno algo. ¿Cierto? Sí, sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Dentro del convenio, dentro del compromiso que teníamos era que cada uno aportaba. Nosotros hacíamos toda la parte de estructura o la parte civil y ellos realizaban otras actividades de alocaciones, transportes y otras cosas que se requerían dentro del mismo contrato. Pero uno de los puntos era que, digamos que como sociedad o como consorcio, no fuimos entre los dos a presentar esa propuesta para que nos la aprobaran, sino por el contrario nosotros, o sea, nosotros, el grupo de nosotros fuimos los que logramos ese contrato y teníamos toda la experiencia, las relaciones públicas para llegar allá. Entonces, tratamos dentro del proceso, dentro del trabajo, ya desarrollándose de subir un poco más este aporte, digamos este punto que teníamos ahí ya del 30% de tratar de subirlo a un 40 o a un 50, pero no fue posible con los otros socios porque manifestaban de que solamente nos iban a pagar lo que realizáramos como trabajo dentro del consorcio, más no nos iban a tener en cuenta las otras cosas que hicimos, demás. Bueno, pero como te digo, eso es una sociedad, de hecho, ¿sí? Que se conforma, pues, para la realización de un contrato puntual, de una actuación muy puntual. Si se hubiesen asociado, se hubiesen constituido una sociedad donde cada uno hubiera aportado, ahí hubiera sido diferente. ¿Cuál va a ser la diferencia entre crear una sociedad nueva y la figura que utilizaron? Que al crear una sociedad nueva, la sociedad no tiene experiencia porque la experiencia de la sociedad se va a contar desde el día que se constituye hacia futuro. Entonces, si participaron para una contratación, para una licitación, dentro de una licitación, le pidieron unos requisitos y le pidieron seguramente una experiencia. Entonces, no vale la pena o no les sirve la figura de crear una nueva sociedad porque entonces esta nueva sociedad va a tener cero experiencia. No sirve. ¿Sí? Entonces, como se presentan unidos bajo esta figura de la unión temporal o del consorcio, logran sumar la experiencia y los requisitos de los dos participantes para ganarse esa licitación, ese contrato. Entonces, por eso es que utilizan esa figura. Por eso no constituyen una nueva sociedad. ¿Por qué? Porque entonces la nueva sociedad va a tener cero experiencia. Una cosa es que los socios tengan la experiencia, pero acuérdate que la sociedad es una persona jurídica, la persona jurídica es diferente a quienes la conforman. Entonces, pueda que los socios sean la berraquera y tengan la experiencia más grande del mundo, pero son socios. La nueva sociedad arranca de cero. Cero pollito. No tiene experiencia. Y en una licitación lo primero que van a ver es eso. Entonces, por eso no sirve utilizar esta figura de crear una sociedad cuando se presentan a una licitación. Otra cosa es que después de adjudicada, después de adjudicada porque cumplieron, entonces se comprometan en constituir una sociedad y eso es otra cosa. pero ahí sería hacer entonces un contrato de promesa, de promesa, de constitución de sociedad futura. Es diferente. Interesante, Doc. Bastante interesante ese punto. Contrato de promesa. Interesante. Bien, bien, bien. No lo tenía, la verdad, ni idea de ese tema. Bueno, entonces, frente al capital de la sociedad, esas son las formas como se puede hacer el aporte. Entonces, ya tienen claro que el aporte no siempre va a ser en dinero. El aporte puede ser en especie o en industria. Y ya saben qué tipo de bienes se pueden hacer los aportes. ¿Qué tipo de bienes? Dime. ¿Qué pasa, profe? Usted dice que los estatutos no se relaciona, se relaciona solo el capital, pero no se relaciona como es el tipo de aporte. Exacto. O sea, solo como el dinero, pero no, ¿en qué tipo de aporte? El total. Yo no diría el dinero, porque entonces si hay un aporte en especie, entonces no estaría incluido. Y pueda que el aporte en especie sea más alto que el de dinero. Porque un inmueble, los inmuebles, ustedes saben que son siempre costosos, si no lo dirá Claudia. La doctora Claudia Vargas podrá decirnos si los inmuebles no están costosos. Y más aquí en Bogotá que se hablaba antes de la pandemia de una posible burbuja inmobiliaria por los elevados costos de la tierra del metro cuadrado. Entonces, es mejor hablar de los aportes de los socios y no del dinero. Total capital y si eso tendrá un valor, se le dará un valor acá. Ya, ya entendí. ¿Por qué? Porque es que el contador debe hacer un balance inicial. Y entonces en ese balance inicial sí debe ir la discriminación. bueno, de eso que están aportando cuánto viene en dinero, cuánto viene en especie, cuánto aporta industria. Y la suma de todo eso es el capital, ¿cierto? Exacto. Ok. Ahora, este capital, este capital tratándose de sociedades del tipo anónimas o sociedades de capital. Capital se utiliza en estos términos societarios con la letra K. Entonces, si ustedes ven que en algún momento yo coloqué la letra K, se refiere al capital. El capital de estas sociedades en comandita por acciones anónimas y por acciones simplificadas se va a clasificar o se va a dividir en tres tipos de capital. Un capital autorizado. Entonces, los socios dicen, la sociedad tendrá como capital autorizado la suma de tanto. 200 millones. Pero si los socios dicen que la suma de 200 millones va a ser el capital autorizado, deben comprometerse suscribiendo mínimo la mitad. ¿Cuánto sería entonces el capital suscrito que deberían comprometerse a aportar si están diciendo que el capital autorizado máximo serán 200 millones? 100 millones, doctor. Exacto, 100 millones. Entonces, de ese capital suscrito, de ese capital suscrito, cuando hablamos de ese capital suscrito, nos referimos a los que se están comprometiendo a aportar. Una cosa es el autorizado, donde dicen la sociedad va a tener máximo tal capital, el máximo que va a tener. Y de eso se obligan o se comprometen a aportar X monto, que debe ser mínimo el 50%. 100%. Ese aporte del capital suscrito igual puede ser en dinero, en especie o en industria. De eso que se están comprometiendo, es decir, de esos 100, aplicando la misma, el mismo ejemplo, establecen 200 millones como capital autorizado. de esos 200, 100 serían el capital suscrito, lo que se están comprometiendo a aportar. Entonces, una cosa es lo que se comprometen a aportar y otra cosa es lo que efectivamente ingresa a la sociedad. Entonces, eso, que es lo que realmente ingresa, se llama capital pagado. Entonces, el autorizado es lo máximo que dicen que van a tener. El suscrito es lo que se están comprometiendo a aportar, que debe ser mínimo la mitad de lo que se comprometieron como capital máximo. Y deben pagar mínimo la tercera parte de lo que se están comprometiendo, o sea, la tercera parte del capital suscrito. Entonces, si el capital autorizado son 200 millones, el capital suscrito debe ser mínimo 100, 100 millones. De esos 100 millones que se están comprometiendo a aportar, deben pagar al momento de constituirse a la sociedad mínimo la tercera parte. O sea, 33.333.340. Es lo mínimo que deben pagar. de este capital que se suscribe y se dejó de pagar, la norma da un plazo de un año para las sociedades en comandita por acciones y para las sociedades anónimas. Para la SAS, la norma da dos años para completar ese capital. ¿Qué sucede si el socio o si el accionista no paga lo que suscribió y todavía no ha pagado? Que la sociedad puede entonces iniciar el proceso para cobrar esas sumas de dinero o puede excluirse de la sociedad a esa persona. Cualquiera de las dos situaciones puede suceder. ¿Preguntas hasta acá? Doctor, por ejemplo, esta persona que dice el doctor para excluirlo, para que se retire de la sociedad por no cumplir con lo pactado, con el reglamento, con el dinero, bueno, ella no puede hacer el reclamo de por decir algo, de decir, bueno, devuélvame lo que yo aporté, ¿cierto, doctor? ¿O cómo está en esta figura? Si la persona se retira, es decir, se va a excluir de la sociedad, se le puede devolver su aporte, lo que había entregado. Sí se le puede devolver. Ah, qué bien, doctor, yo pensé que por no haber hecho esa gestión, pues se le iba a castigar así con esa situación, bueno, pues, como no aportó, entonces debemos de dejar esto ahí en depósito, ahí, ¿no? Pero entonces, bueno, muy bien la aclaración, doctor, muy amable. Ok. ¿Alguna otra pregunta o aporte? ¿Hay un plazo establecido, doctor, para aportar ese capital suscrito? Sí, si estamos en una sociedad en comandita por acciones o anónima, un año, y si estamos en una por acciones simplificada, dos años. ¿Ya se convierte en capital pagado cuando ingresa a la sociedad como tal? Sí, claro. Perfecto, gracias. Bueno, doctor, otra pregunta. Digo. A capital, la persona que da la idea, el técnico, y esa otra persona que aporta el dinero. Y yo le hago la pregunta es, bueno, esa sociedad ahí tiene empleados, porque yo digo, bueno, están aportando, pero entonces ellos se forma capital 50%, el uno tiene 50% y el otro tiene 50%, y entonces la pregunta mía es, y para pagar por decir algo, ya llegó el mes, el fin de mes, y hay que pagar empleados y toda cuestión, esa figura ahí, ¿cómo la entendería doctor, o cómo me la puede explicar ahí? Gracias. Cuando los socios realizaron los aportes, era para poder desarrollar el objeto de la sociedad, esas actividades que la sociedad dijo que iba a hacer. Entonces, dentro de ese dinero, deben tener los fondos suficientes para los gastos mientras genera utilidades. Antes de la pandemia, pues ustedes saben que ahora todo es antes de la pandemia y después de la pandemia, o en la pandemia. Antes de la pandemia se hablaba que en Colombia un negocio o una empresa lograba el punto de equilibrio a los seis meses. Es decir, que después de seis meses ya empezaba a arrojar utilidades. Pero eso era antes de la pandemia. Entonces, ¿qué significaba eso? Que las personas, los aportes que tenían que hacer, tenían por lo menos que prever, tener cubiertos los gastos de esos primeros seis meses. Y para eso es el aporte. Para eso es lo que están aportando, para desarrollar esa actividad mientras empieza a generarle utilidades. No es que van a aportar solo las ganas. Entonces, el doctor Pedro Romero, quien es estudiante y no tiene un peso para aportar a la sociedad, constituye a la sociedad con el doctor Zarate que tampoco tiene ningún otro peso para aportar a esa sociedad y simplemente lo que tienen son ganas, muchas ganas de poder salir adelante en esa sociedad. ¿Ustedes creen que esa sociedad va a salir a flote? Solo con las ganas. No, ¿verdad? No. Tienen que tener una suma de dinero, o sea, tienen que tener un capital que les permita poder pagar los gastos, por ejemplo, del arriendo de la oficina, de los servicios públicos, de la secretaria, por ejemplo, si van a tener secretaria, por varios meses, mientras ellos empiezan a lograr conseguir clientes y generarle utilidades, o que empiecen a tener ingresos, y que a través de esos ingresos puedan primero lograr el punto equilibrio. ¿Cómo lograr el punto equilibrio? Que lo que ingresa alcanza para los gastos del negocio. En este caso, para pagar el arriendo, para pagar los servicios, para pagar los empleados. Así no queda más nada. Ahí hablamos del punto equilibrio, pero eso no se consigue en un mes. Eso se conseguía, se conseguía antes de la pandemia, en seis meses. ¿Y hoy día cómo sería, doctor? Todavía no hay mucha información al respecto, pero pensaría uno, por sentido común, que lo más probable es que le tome más tiempo. Aunque vemos que los indicativos en materia económica han ido mejorando, pero yo creo que la mejora todavía es muy poquita. Por ejemplo, creo que hoy salió el reporte de que el desempleo hasta el mes de junio bajó al 14.4%. Es un avance, es un avance porque hasta hace unos meses teníamos el 17% de desempleo a nivel nacional, ya bajamos al 14.4%. Doctor, una pregunta, usted que nos acabó de explicar el tema y nos dijo que por el valor tan alto excesivo del dólar, esto hace que la economía de nosotros, la inflación se suba, ¿cierto, doctor? Al subirse la inflación. Sí, no, porque como suben los costos de producción, doctor, por ejemplo, nosotros hay muchas cosas que no traemos, por ejemplo, en el caso mío que somos transportadores llantas, no fabricamos en Colombia, todo es importado y eso ha tenido un alza impresionante, doctor, impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Que los costos operativos de nosotros al final se traducen al consumidor y todo sube, la canasta familiar, usted con 50 mil hacía mercado, hablemos de una persona pobre, humilde, hoy en día le toca con 70 mil pesos, doctor. Suben las cosas, pero lo que pasa es que la inflación tiene una forma de mediciones diferentes, entonces, se refleja el impacto en la inflación, pero no tan alto, porque hay, digamos, unas políticas macroeconómicas que ha tomado el Banco de la República, el Banco Central, desde ya hace muchos años, que hace que la inflación esté controlada y es a través de la tasa de cambio, de la tasa, perdón, de la tasa de interés, ¿sí? Y a veces ellos salen a participar en el mercado cambiario y compran dólares, entonces a veces pueden escuchar que el Banco de la República compró en un día 180 millones de dólares y entonces eso hace que se controle el precio de la moneda porque no va a dispararse, cuando hay sensación de escasez es cuando más se va a subir, por ejemplo, entonces si se controla un poco la parte de la divisa pues no se va a impactar, pero esa es la ecuación más difícil en materia económica. Es que el tema, doctor, es que tiene que escoger en materia económica si el Banco de la República que es la autoridad monetaria, no es el ejecutivo, es el Banco de la República, el Banco de la República es independiente al gobierno. Si se van por controlar la inflación, ¿para qué? Para que no se dispare y entonces las personas de menos recursos no tengan un impacto significativo en los aumentos. Esa es una, se van por esa o se van por controlar el precio de la divisa. Lograr conjugar las dos situaciones al mismo tiempo es lo más difícil que hay. ¿Y qué es lo que ha terminado haciendo el Banco Central en los últimos años? Opta por controlar la inflación y por eso la divisa no se controla tan fácilmente y depende más de factores externos. Entonces, normalmente el Banco de la República opta por controlar la inflación y por eso ustedes ven que la inflación en Colombia en los últimos 20 años no pasa de un dígito y ha estado por debajo del 7% comparado con otros países de la región que tienen de dos dígitos y tal. Entonces, conjugar las dos situaciones es muy difícil. El tema es el siguiente, doctor, que uno como pequeño empresario, doctor, porque uno es pequeño, le da uno miedo, doctor, que se venga una crisis con todo lo que está sucediendo porque es que el alza es en todo, doctor, y es una cosa desmedida y dicen que en este momento por el tema, bueno, que por el tema del COVID, que fue el que afectó, que el que no dejó explotar, que el que, bueno, lo único cierto es que todo se ha disparado de una manera, doctor, impresionante y la moneda de nosotros cada día vale menos, doctor, cada día vale menos. Así es, lastimosamente, pero si tú lo analizas, es una, digamos, es una sumatoria de situaciones. Primero, las dificultades que ya se traían antes de la pandemia, algunas dificultades económicas en varios sectores de la economía. Doctor, un concepto suyo como título personal, ¿usted cree que estamos cerca de pronto por ya haber una crisis en Colombia, doctor? Allá voy. Luego llega la pandemia que impactó a todos los países. Nadie puede desconocer el impacto económico en la economía, el impacto económico de la pandemia, ¿sí? Y, digamos, las dificultades para todos los países, incluso para las potencias. A eso súmale que entramos en un año electoral y se genera una incertidumbre en los mercados. Y de Ñapa, agrégales el paro, que antes de ayer estaban unos cuantos tres desadaptados celebrando tres meses y volviendo nada sectores de la ciudad, celebrando los tres meses del paro nacional. Toda esa sumatoria hace que la situación se vuelva más compleja. Ah, y otra de los factores que más influyó después de la pandemia, antes de lo del año electoral, fue la rebaja de la calificación. La rebaja del grado de inversión que nos bajaran las calificadoras a ese grado de inversión generó las consecuencias. Las consecuencias no las vimos en abril cuando nos bajaron el grado de inversión, en abril o mayo. Las consecuencias las estamos empezando a ver ahora dos, tres meses después. ¿Por qué? Porque entonces las calificadoras de riesgo mantienen su grado de, digamos, de inversión muy bajo en este momento. Entonces, no le van a recomendar a los que tienen grandes capitales que vengan a invertir a Colombia. Primero, hay una inestabilidad. ¿Por qué? No por el actual gobierno, porque venimos en un año electoral. No se sabe qué puede pasar. Eso genera una incertidumbre. Entonces, las calificadoras nunca van a cambiar en este año electoral la perspectiva de endeudamiento. Primero. Segundo, aparte de eso, toda la agitación social, no digo que no se deben tomar medidas por parte de quienes estén en el gobierno para mejorar las condiciones, pero una cosa es eso y otra cosa es agitar y mantener la exaltación y esa agitación. Eso a nadie le conviene, a nadie le favorece. Miren quiénes están llevando del bulto, los que menos tienen. Subió el precio del pollo, subió el precio del huevo y no se ha bajado. Y no pueden, entonces esos que agitaban ahorita dicen, ¿por qué el gobierno no llega a controlar los precios? Porque tienen una política económica como la chavista de que el Estado tiene que llegar a regular todos los precios. Eso es lo peor que se puede hacer en un mercado. Eso ahuyenta la inversión. ¿Qué tal que llegue el gobierno a decirle al señor Zárate, doctor Zárate, usted no puede en bici repuesto vender las sillas de la bicicleta en más de este precio? ¿Y si hay, ¿cuánto vale el promedio una silla de bicicleta, Zárate? De 20 mil en adelante, 20 mil hasta 100 mil pesos. Digamos esa de 20 mil que le cueste, le cueste por decir algo, 15 mil pesos y él la vende en 20, por poner un ejemplo. Entonces, por diferentes situaciones que se subió el precio del dólar, esos tipos de productos son importados y tal, ya la silla no se la van a vender en 15 mil, se la van a vender en 20 mil o en 22 mil. ¿Y qué tal que llegue el gobierno a decir, no señor, no señor Zárate, es que usted no puede vender la silla en más de 20 mil pesos? ¿Qué hace Wilfredo? Lo manda para la porra, cierra el negocio y dice, yo no vendo más nada porque yo no voy a trabajar a pérdida. Así de sencillo, eso es sentido común. No necesita uno ser de extrema derecha ni nada de esa cuestión. Eso es sentido común. Entonces, ese tipo de cosas hacen que se vuelva más difícil el manejo económico. La economía la jala los comerciantes. La economía crece porque crezcan el número de empresas, porque crezcan las condiciones de los empresarios. Si se cierran empresas, nunca va a crecer la economía, todo lo contrario. Si se cierran empresas, se va a generar más desempleo. Al generarse mayor desempleo, hay más empobrecimiento en la población. O sea, eso es una ecuación que no necesita uno hacer un doctorado en economía para entenderlo. Entonces, medidas populistas, como decir, ah, es que el Banco Central puede generar más billetes, imprimir más billetes. Eso genera una inflación. ¿Por qué? Por eso el doctor Wilfredo Zara te va a decir, hay más plata en la calle, entonces ya la silla no vale 20 mil. Como hay más plata, ahora la silla vale 25 mil. Y eso empieza a hacer que los precios se suban. ¿Sí? Eso empieza a hacer que los precios se suban. Entonces, ese tipo de situaciones no son como, digamos, para salir a decir soluciones mágicas sin analizar a veces la situación que se vuelve tan compleja, tan complicada. Y en la situación actual de crisis mundial, ¿qué hacen los países? Especialmente los países emergentes como Colombia. Empiezan a buscar la forma de volverse atractivos para los inversionistas extranjeros. Pero resulta que si aquí el banco le está pagando un 3% de interés en un CDT por tener un dinero en el banco y en los Estados Unidos le están pagando un 5 o 6%, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Va a dejar la platica aquí en Colombia o se la va a llevar para Estados Unidos a que le den más interés? ¿Se la lleva para Estados Unidos? Es apenas lógico, es apenas normal. ¿Sí? Ese tipo de cosas son las que normalmente se juegan en la economía. Y esas políticas económicas son las que no son fáciles transmitirle a la gente, no son fáciles hacerle entender a la gente que son impopulares, o sea, que no van a agradarle, a la gente no le va a agradar que le vendan la idea de que hay que subir los impuestos, eso es entendible. ¿Sí? Y si a eso ustedes le suman que siempre, como yo escuchaba en radio esta mañana, normalmente escucho la FM en las mañanas, escuchaba que entrevistaban a la ministra de las TIC por un contrato de internet que abrió el gobierno ahorita por el tema de la pandemia el año pasado y que están en volatón no sé cuántos miles de millones de pesos, como 70 mil millones, algo así. Y entonces decían los periodistas que no había que partir de la presunción de la buena fe, todo lo contrario. O sea, cuando uno lo dice como abogado, esa es una burrada. Nos venden en el imaginario los periodistas de que primero condenan a la gente y luego salga la justicia a demostrar lo contrario, cuando esa no es la lógica del derecho. La lógica del derecho se presume la inocencia de la persona hasta que se lo logró vencer en juicio, hasta que se logró desvirtuar esa presunción de inocencia. Esa es la lógica del derecho aquí y en cualquier parte del mundo. Pero el periodismo voltea la torta. ¿Por qué? Porque es que se vuelve amarillista, eso genera audiencia y como ellos viven es de la audiencia y como viven es de la publicidad. Entonces, si generan el amarillismo van a tener mayor audiencia y les va a ir mejor económicamente hablando. Y por eso que se crean esos emporios de medios. En todas partes del mundo es así, no solo aquí en Colombia. Entonces, generan la situación de que esa plática ya se perdió, de que ya tiene la ministra que salir del cargo, tiene que salir crucificada antes de que se agoten las instancias legales. Como cuando el tema de de este de de Colmenares del que murió allá en el en el virrey, en el gaño del virrey que encontraron el cuerpo. La prensa la prensa primero condenó a estas dos muchachas y al otro muchacho nada más por el hecho de que tenían una posición económica mejor que la de él. O porque eran hijos de papi y mami entonces ya habían que masacrarlos en los medios. Entonces, cuando procesalmente dentro de un proceso no puede la fiscalía demostrar su teoría del caso y el juez no puede condenar a esa persona porque no logró la fiscalía demostrar al juez desvirtuar esa presunción de inocencia entonces el malo del paseo termina siendo el juez. ¿Por qué? Porque los medios fueron los que vendieron la idea de que en ese caso ellas estaban implicadas y tenían una responsabilidad. Pero cuando ustedes empiezan a mirar las situaciones particulares del proceso ustedes se dan cuenta a veces las situaciones macondianas que hay en nuestro país. que el fiscal se aventure a imputarle cargos porque la mamá tuvo un sueño donde el hijo le reveló que lo habían matado y va y saca los restos y pide la exhumación del cuerpo y tal. O sea, si cuando uno lo mira en el derecho ¿cómo va a decir que la justicia se va a actuar? Porque la mamá tuvo un sueño y el sueño el muerto le decía. ¿Sí? O sea, empiezan a analizar ese tipo de situación y se volvió algo mediático por muchos años y en la sensación ¿cuál es la sensación que queda en el televidente? En nosotros cuando escuchamos el caso ahí hubo injusticia como eran hijas de papi y mami como eran niñas ricas de la high class de la alta sociedad bogotana entonces no iban a salir condenadas. Ese es el mensaje que venden los medios. ¿Quién queda mal ahí? La justicia. Independientemente si ellas tienen plata o no tienen plata. Quien queda mal es la justicia. ¿Cuál es la labor de nosotros como abogados? Defender la justicia defender el gremio no atacarlo por lo menos eso es lo que yo pienso como abogado y cuando yo en las redes sociales veo que una persona que es abogada porque tengo algunos en las redes sociales y veo que ponen esa barrabasada yo de una vez le hago el comentario y digo piensa como abogado no te dejes seguir por las redes sociales y por las corrientes políticas o por las ideologías políticas piensa primero como abogado y uno tiene que defender el gremio que está uno atacando la justicia dice nada que la corte suprema no sirve todos son unos corruptos todos son unos vendidos venden los fallos y tal entonces si nosotros los abogados somos los primeros que hablamos más de la justicia que podemos esperar para los demás que los demás hablen de nosotros los abogados entonces retomando el tema del capital de la sociedad cuando ustedes miran todo ese tipo de condiciones cuando ustedes miran todo ese tipo de situaciones van a ver que el capital de la sociedad es lo que va a hacer que finalmente pueda cumplir con su objeto porque al final doctor Romero los socios ustedes dos no se van a sentar no se van a asociar porque tengan muchas ganas de salir adelante tienen que tener algo de aporte para poder pagar los gastos inicialmente porque si no es como si digamos si una pareja se es novia y van y se casan y entonces ninguno de los dos trabaja van a vivir solo de amor acá sería una situación exactamente igualita o no vienen los conflictos porque si no hay economía ahí en el hogar entonces empiezan a pelear y vienen los conflictos lo mismo pasaría en la sociedad exacto amor con hambre no dura dirían por ahí cierto puede tener mucho amor pero aguantan hambre hasta ahí llegó el amor así sucede en la sociedad entonces aquí te pueden tener mucha afectio societatis pueden tener muchas ganas de sacar adelante la sociedad pero si no hay recursos hasta ahí le llegó la afectio societatis bueno voy a mostrarles cómo hacer el cuadro alguna pregunta voy a mostrarles cómo hacer el cuadro de de la sociedad ¿ya ahí les aparece? sí señor ya aparece entonces tomo aquí abro una hoja en excel en blanco después que te dé el cuadro ustedes lo copian el cuadro y lo pegan allá en el documento en Word entonces pongamos que el nombre nombre del socio Pedro Pérez Michael Jackson Donald Trump Shakira Mebaraka y Juan Esteban Aristizable digamos que estos son los nombres de los socios el número de acciones supongamos que tiene 20 mil cada uno el valor nominal de cada acción pongámosle que sean 10 mil pues ¡Gracias! 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 Se pueden poner el valor de la participación. 20.000 por 10.000 serían 20 millones. 200 millones. Alguien que tenga una calculadora me confirme si 20.000 por 10.000 da 200 millones. Sí, señor. Sí, doctor, da 200 millones. Ok, entonces tendría el 20%. Gracias. 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 Entonces, ustedes, al sumar aquí, le va a dar 100.000 acciones. 1.000 millones, el capital, y el 100% del capital. Esto es una forma mucho más sencilla de que ustedes puedan hacer el quórum, verificación del quórum. De esa forma. Entonces, primero colocar el nombre del socio. Esto es para cualquier tipo de sociedad. Aquí yo coloqué el número de acciones, pero dependiendo si es una sociedad limitada, por ejemplo, entonces no van a hablar de acciones, sino de cuotas sociales. Si es una sociedad colectiva, entonces no van a hablar de acciones, sino de partes de interés. Si es una sociedad en comandita simple, entonces van a hablar de, para el socio-gestor, entonces colocaría socio-gestor y socio-comanditario. Y para los socios-comanditarios, cuotas sociales y para el gestor, partes de interés. Y en la sociedad en comandita simple, para el socio-gestor, partes de interés. Y para el comanditario, hablaríamos de cuotas sociales. En la sociedad en comandita por acciones, para el socio-gestor, hablaríamos de partes de interés. Y para el comanditario, hablaríamos de acciones. Si hablamos de la sociedad por acciones simplificadas, o sea, la SAS, hablaríamos de acciones. ¿Dudas o preguntas sobre el cuadro? A ustedes le pueden poner el valor que quieran. Yo le estoy poniendo esos valores, pero ustedes pueden poner mucho menos. Aquí me faltaron tres ceros. Dime. En ese orden de ideas, en este excelente, entonces estaríamos hablando de una de comanditas o de SAS. Porque dice el número de acciones. ¿Anónima o SAS? Sí. Ahora, pueda que entonces Juan Esteban Aristizábal no estuvo presente en la reunión. Bueno, estuvo, otorgó poder a Omar y Romero. Entonces, fue presentado por Omar y Romero. ¿Ok? Y ahí sabemos si estuvo presente la persona o si había delegado el poder en otro. Entonces, para transportarlo, ustedes lo copian. Lo copian, tal, y le dan pegar o insertar tabla. Bueno, pegar, pegar mejor en el documento en Word. Vieron que es fácil, que no tiene ninguna ciencia. Es mucho más fácil verificar el quórum de esta forma, a colocarlo como lo proyectaron anoche los compañeros que nos proyectaron el nombre y esta misma información, pero iba todo en texto. Entonces, así. ¿Puedo compartir otra? ¿Cómo? Por favor, ¿no puede compartir un momentico? Ahí aparece. Sí, señor. Sí, gracias, profe. Pues, tómenle foto para que tengan la referencia. Listo, doctor. Bien. Muchísimas gracias, profe. ¿Dudas, preguntas, aportes? No, profe. No, profe. Ok. Bueno. Entonces, nos vemos el día lunes. Que tengan un feliz fin de semana. Y espero que lean el domingo. Hagan su lectura dominical. Que ya debería ser una costumbre, ¿no? Que lean. Que se informen. Claro, profe. Vale, muchas gracias. Nos vemos. Feliz fin de semana. Espero el lunes revisar algunos borradores de documentos. Ya el lunes debe haber más gente que tenga el borrador del documento. ¿Sí? Sí, señor. Ok, chao.